Sí, por lo que yo tengo, bueno, he vivido acá en el fútbol mexicano y lo que he escuchado y lo que he visto es un club con mucha historia, es un equipo grande, claro. Por ahí en los últimos años no tuvo la posibilidad de, bueno, de ganar títulos, pero tiene una afición muy seguidora, muy respetada en el fútbol mexicano. Y bueno, yo creo que por no tener títulos en los últimos tiempos o no poder ganar finales que tuvo la mala suerte, no se puede decir que sea un equipo grande. Es un rival dinámico donde igualmente es un equipo nuevo, que siempre está formado, con la diferencia del nuestro que viene desde varios años. Eso nosotros tenemos que hacer, pesar eso. Como te dije, todos los partidos son difíciles, en la Ciudad de México siempre se hace complicado jugar. Y bueno, esperemos nosotros principalmente hacer las cosas bien de visitante, que por ahí el torneo pasado es lo que nos ha costado un poco. Y sacar puntos de visitante para terminar más arriba posible la liguilla, para cedar a lo que es liguilla. No, no sabía que había venido el partido. Y no, claro que no. Tigre siempre tiene un fútbol que lo ha caracterizado por mucho tiempo. Y no porque haya venido un entrenador contrario al partido uno tiene que cambiar. Que haya venido un entrenador contrario al partido uno tiene que cambiar. Puede pasar en otros partidos también en el entrenador que vayan a ver los partidos, pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que Tigre sabe y tiene muy claro lo que juega. Y bueno, eso es lo más importante.